Mónica de Pátima Gómez Llanos Juárez, presidenta de la barra de abogadas, licenciada María Sandoval de Zarco. La ley es contra el acoso sexual cuando bajas, o sea que está prohibido, como le llaman el PAC, sin el consentimiento. O sea, la importancia es que sin tu consentimiento no pueden bajar ningún tipo de imágenes tuyas ni videos personales. ¿Por qué es grave? Porque ha llegado gente que se ha llegado a suicidar ante la presión social de este tipo de videos que se circulan por las redes sociales. Puede ser WhatsApp, Facebook. Entonces sí es importante el que se tipifique y que lo conozcan. Y que lo dejen de hacer. Y sí sé que está en el Congreso del Estado ya la iniciativa presentada y me imagino que están avanzando en el desarrollo de la misma antes de que se apruebe y que tenga el consenso de todos nosotros. Aquí en Baja California no está tipificado ese tipo de delito. Ahorita por lo pronto no tenemos ningún tipo de sanción en contra de estos hechos que atentan con la dignidad y la intimidad sexual de cada persona.